Hoy vamos a hablar acerca de la cruz, amén, amén, y por qué es importante conocer el evangelio de la cruz. Muchos hemos predicado acerca del evangelio del amor. ¿Cuántos han escuchado el evangelio del amor? El evangelio del perdón, el evangelio de la restauración, el evangelio de la gracia, hemos hablado del evangelio de la gracia, pero vamos a ver hoy un aspecto fundamental del evangelio de la cruz. ¿Cuántos quieren ser cristianos sinceros? Vamos, levanta la mano, si no la levanta, vamos, levanta, levanta hasta los pies, levanta. Todos queremos ser cristianos sinceros. El libro de Apocalipsis dice, pero los verdaderos, los sinceros, dice, esto heredarán el reino de los cielos. Amén. Yo quiero ser un cristiano sincero todos los días, en todos los aspectos de mi vida. Así yo espero que también usted sea un cristiano sincero y verdadero. Vamos a Gálatas para no deleitar o delatar más el tiempo. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo número 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la sincursición, ni la sincursición vale nada, ni la insincursición, perdón, vale nada, ni la insincursición. ¿Qué dice qué? Sino qué? Una nueva creación. Versículo 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a vosotros. ¿Qué más dice? Y al Israel de Dios, ¿qué más dice? De aquí en adelante, nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice? Las marcas del Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es tener las marcas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir hoy yo tengo las marcas de nuestro Señor Jesucristo? Para recibir las marcas de nuestro Señor Jesucristo hace falta algo. ¿Ustedes saben qué hace falta? Una cruz. No solamente cuando estuvo preso en las mazmorras, cuando Pilato lo decidió en mandar a las mazmorras, no solamente Jesucristo recibió golpes allí, Jesucristo recibió golpes mientras cargaba una cruz. Y eso le hicieron marcas en su cuerpo. Amén. Y el apóstol Pablo es uno de los que más habla de la obra de la carne y la obra del Espíritu. Es de los que más habla de la obra de Cristo en nosotros. Y vamos a ver hoy cómo el apóstol Pablo glorifica el Evangelio de la cruz. Para ser cristianos sinceros, tenemos que llevar una cruz. Si usted no lleva una cruz, vimos el jueves en el primer discipulado que aquel que decide no cargar la cruz ha decidido no seguir a Cristo. Y si ha decidido no seguir a Cristo, usted es una apóstata. Y dice, no puedes ser mi discípulo. Amén. Así que el mensaje de hoy es lindo porque vamos a ver el amor de Dios reflejado en la cruz, pero está fuerte porque es duro y es directo como siempre el Señor predica. Como dice la pastora, sin filtro. Amén. La cruz o la predicación de la cruz es uno de los aspectos más importantes del Evangelio. No solamente el amor. Porque muchos dicen, Dios me ama. Pero porque si sabes que Dios te ama y sabes que Dios te ha amado tanto, ¿por qué seguimos en pecado? ¿Por qué seguimos pecando? Amén. Entonces el Evangelio de la cruz es uno de los aspectos más fundamentales del Evangelio. ¿Por qué? Por dos razones. Es la cruz la que muestra la obra de Cristo. Es la cruz la que muestra la obra de Cristo en nosotros. Y número dos, fue donde el pecado y toda la maldición del mundo fueron depositados. Fue donde el pecado y toda la maldición del mundo fueron depositados. Por eso es importante la predicación de la cruz y del Evangelio. Por tanto, si usted y yo deseamos vivir una vida agradando a Dios, Jesucristo dijo que había que tomar una cruz. Porque en esa cruz es donde pasan dos cosas. Es donde pasa que usted puede mostrarle a Jesucristo. Jesucristo puede ser visto a través de usted. Y la condición pecaminosa muere. En la cruz que Jesucristo dijo que cada día nosotros deberíamos de tomar. Amén. El pastor dijo algo. Nosotros estamos en una condición carnal. En una condición pecaminosa. Nadie dice que las tentaciones no van a venir. Nadie dice que las pruebas no van a venir. Pero ¿dónde se mueren las pruebas? ¿Dónde se mueren las tentaciones? En el momento en punto en que decidimos tomar nuestra cruz. Si no tomamos la cruz, la condición pecaminosa está a flor de pierre. Y si está a flor de pierre, el pecado está a las puertas. Amén. Y si está a las puertas, entonces ¿de qué te ha redimido Cristo? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué lindo. Vamos a Lucas capítulo 14. ¿Cuántos pueden decir hoy en día yo soy perfecto? Yo les voy a decir algo y me voy a atrever a decirlo al 100%. ¿Yo soy perfecto? Entienda bien lo que voy a decir. Yo soy perfecto en la cruz de Jesucristo. Sin la cruz no soy perfecto. Porque en la cruz donde Cristo me ve perfecto. En la cruz donde Cristo me ve humillado. En la cruz donde Cristo me ve resucitado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ustedes creen que Cristo quiere que nosotros sigamos pegando? ¿Sigamos en el pecado? No. Por ende, Él puso algo muy importante en el evangelio. No solamente ama a tu hermano. No solamente guarda mis mandamientos. Toma una cruz y sígueme. ¿Cuántos tienen una cruz que tomar diaria? Amén. ¿A cuánto les ofenden diario? ¿Cuántas veces no has ofendido? ¿Cuántas veces? No sé si están acá. No sé si están acá. Amén. El pastor mencionó algo muy importante. Fornicación, adulterio. Le abro a los hombres. A las mujeres también. Allá afuera siempre el pecado va a estar a las puertas. Mi esposa lo sabe. Yo lo comento a mi esposa. Yo nunca le he contado. Yo nunca le he ocultado ninguna de estas cosas a mi esposa. Siempre se quiere presentar a alguien por ahí. Le digo, el Señor te reprenda. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a tomar mi cruz. ¿Para qué? Para no sucumbir en el pecado. ¿Cuántas veces dicen amén? Amén. Eso es tomar una cruz. ¿Y por qué se toma la cruz? ¿Por fuerza o voluntad humana? No. No, mis hermanos. No, mis hermanos. La cruz cuando se toma por el poder de la gracia, no pesa. Los 200 kilogramos que pesaba la cruz que cargó Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre o mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también, ¿qué dice? Su propia vida. El pastor dijo algo. El cristiano redimido por el poder de la sangre y la dirección del Espíritu Santo, cuando peca, aborrece su carne. Escuchen bien. Dice, aún hasta aborrece hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi seguidor. Próximo versículo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Se dan cuenta como el Señor Jesucristo enseña. Dice, el que no lleva la cruz. No dice a ustedes judíos que lleven la cruz. El evangelio es para todos. Amén. De hecho, déjame decirte, Lucas es griego y le está escribiendo a los paganos, le está escribiendo a los gentiles. Amén. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hoy vamos a aprender por qué es importante llevar nuestra cruz. ¿Saben por qué? Porque es nuestra cruz la evidencia que nos va a presentar en la vida eterna. Porque en la cruz fue donde Jesucristo derramó la sangre. En la cruz fue donde le abrieron el costado. En la cruz fue donde lo bajaron y lo depositaron en una tumba. ¿Amén? Entonces hay algo importante en la cruz, que es en la cruz donde se muere el pecado. ¿Amén? Porque aunque ya él perdona nuestros pecados pasados, usted y yo seguimos pecando y hay que tomar una cruz. ¿Amén? Cuando usted toma la cruz, ese pecado no tiene peso. Ese pecado no tiene valor ninguno delante de Dios. Pero si usted peca y no toma la cruz, usted se va derechito a un lugar muy feo. No voy a decir la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Aunque usted se haya llamado cristiano o cristiana. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? El que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Tomando nuestra cruz o por qué es importante tomar nuestra cruz pudiéramos titular este mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy? ¿Amén? Y aquí comenzamos ya. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18, Marixa. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme coparticipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, se abstiene a ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hace una pausa, un segundo. Quiero que vayamos viendo lo siguiente, porque el apóstol Pablo va a mencionar aquí la obra de la cruz. Y es lo siguiente. El apóstol Pablo le está poniendo un ejemplo a los corintios. Amén. La ciudad de Corintios, todos conocemos que era una ciudad muy pecaminosa. Una ciudad ahí era muy de pecado. Amén. Muy de costumbres pecaminosas. Los griegos eran muy pecaminosos, eran muy perversos los corintios. De hecho, se sabe por los estudios que la iglesia comenzó bien y regresó a las obras del pecado, a las obras de la carne. Después se arrepintieron nuevamente, pero esto sucedió. Escuchen bien. El apóstol Pablo le dice que, ¿cuántos conocen los atletas que participan en campeonatos? ¿Verdad? Ellos tienen que tener una preparación. Cuando ellos van a competir, ellos tienen que tener una preparación. ¿Y en qué tipo de preparación? Amén. Vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a verle un bolseador. ¿Verdad? Un bolseador para prepararse, para bolsear en un campeonato, para coger el primer lugar, tiene que poner en sembridumbre su cuerpo. ¿De qué manera? Su entrenador le dice, ya no puedes comer McDonald's. No puedes tomar soda. No puedes tomarte una cerveza. Cosas que le pueden hacer mal a su cuerpo para no recibir el premio por el cual él está peleando. Amén. Es ese mismo ejemplo en que nosotros los cristianos tenemos que hacer. El apóstol Pablo pone el ejemplo de un atleta. Y dice, así ustedes también tienen que hacer. Si sabes que eso te lleva al pecado, tenés que abstenerte. Para que así como ellos corren para recibir una corona corruptible, nosotros corramos también para recibir una incorruptible, que es la vida eterna. Amén. Porque el pecado impedirá que usted entre al cielo. Aunque usted haya dicho y usted haya creído que Jesucristo es su salvador y es su perdonador. Amén. Por eso que Jesucristo dijo que había que tomar una cruz. Cualquiera que no tome esa cruz está todavía en pecados. ¿Cuánto dicen amén? Aunque haya dicho que Cristo es su salvador y perdonador. Jesucristo dijo cada día hay que tomar una cruz. Si no la tomas, no puedes. La palabra no puedes es simplemente no puedes ser mi discípulo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sigue, Marisa. Si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Para un momentico. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así como el atleta tiene que golpearse a él mismo para poder llegar a la final y poder coger un primer lugar. Dice, así, de esta manera, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En qué servidumbre? Por ejemplo, el atleta tiene que ponerse en servidumbre. La palabra servidumbre que aparece para el griego ahí es en ayuno. Lo pongo en ayuno. ¿Cuántos quieren ayunar del pecado? Tenemos que ayunar del pecado. Sabemos que las cosas te están llevando al pecado. Ayuna del pecado. Por favor, abstente del pecado. Eso es tomar la cruz. Amén. Afligir tu cuerpo, ponerlo en servidumbre, es tomar tu cruz. Dice, para no golpear el aire. ¿Cuántos han golpeado el aire? ¿Ustedes pueden golpear el aire? Estás golpeando nada. ¿Cuántos dicen amén? Estás haciendo nada. Estás haciendo en tu fuerza prácticamente. Siga, Marisa. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. No siendo. Él se pone como ejemplo. El apóstol Pablo se pone como ejemplo. Dice, no, que yo siendo, que yo habiendo sido heraldo. ¿Cuántos saben qué significa la palabra heraldo? La palabra heraldo significa elegido. Significa escogido para anunciar o predicar o decir cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? En público o en privado con personas. Lo que significa es heraldo. Eso es lo que entendió. Que yo habiendo sido heraldo, yo mismo vengo a ser eliminado. Entonces, seguimos en el capítulo próximo a este mismo que es el capítulo 10. Del versículo 1 al 11. Porque hay una conexión. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Vayan entendiendo. Quiero que ustedes presten oído. Escuchen bien, porque a veces leemos estas cosas y no entendemos lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, yo no quiero que ustedes ignoren que nuestros padres, también, ¿a quién está hablando? A los de, a Israel, a Israel en el desierto. Dice, no quiero que ustedes ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. No dice que no estuvieron, estuvieron bajo la nube. Dice, y todos pasaron, ¿qué dice? El mar rojo. O sea, fueron libres de la esclavitud de dónde? De Egipto. Y nuestra salvación en Cristo es comparada con la esclavitud de Egipto. Vayan entendiendo. Siga. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Para un momentico, porque quiero que entiendan lo siguiente. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es lo que significa bautizo? Bautizo significa un sello. Escuchen bien, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Siga leyendo Marisa. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Para un momentico, no dice que comieron alimento carnal. No fue maná del cielo que comieron. No fue palomillas que calle. No. Fue alimento espiritual. Siga. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Para, para un momentico. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Había una roca que los seguía. ¿Quién era ese? Cristo. Dice que los seguía. Dice, ¿y la roca era quién? Cristo. Siga. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual. Dice, pero de más de ellos, habieron muchos de ellos de los que Dios no se agradó. Dice, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. Después que pasaron en el mar rojo. Después que experimentaron siquiera una salvación. Que vieron la nube. Estuvieron bajo la nube. Fueron bautizados en el mar. Después que eso, dice, Dios no se agradó de ellos. Y quedaron postrados en el desierto. Amén. Y eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es lo mismo que dijo con anterioridad. No vaya siendo que yo, habiendo sido heraldo, habiendo sido elegido para predicarle todas estas cosas, yo mismo venga a ser eliminado. Es el mismo contexto. Amén. Por eso es importante cuando somos salvos, saber de qué somos salvos. Y saber para qué somos salvos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estamos acá? Siga Marisa. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Paro un momentico. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Aunque el apóstol Pablo está hablando de cosas antepasadas, dice, fueron un ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Para que no nos suceda, en otras palabras, para que no nos sucedan los mismos. Que le sucedió a ellos o que le perecieron a ellos. Siga Marisa. No seáis idólatas como algunos de ellos, según está escrito. No seáis idólatras como unos de ellos, como está escrito. ¿Con qué me dice cuál es una manera de ser idólatra? Hoy en día, en el Evangelio. Idolatrar el dinero, dice la Biblia. Es idolatría. Idolatrar sus hijos, sus padres. Vimos ahí en el mensaje que Jesucristo dijo, cualquiera que no deje madre, padre, hijo, primo, tío, perrito, gaticos, el lorito, lo que sea, por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que se convierta en un obstáculo para que usted pueda crecer en Jesucristo, se puede convertir en algo que es idolatría. ¿Cuánto dicen amén? Y hay que tener cuidado. Por eso a mí, todo lo que me estorba en el crecimiento espiritual, lo pongo a un lado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo lo que me estorbe en yo tomar mi cruz, lo pongo a un lado. ¿Cuánto dicen amén? Siga Marisa, hasta el versículo 11. Siga. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Escucha esto. En un solo día cayeron 23.000 judíos. ¿Por qué? Porque se levantaron el próximo día, ya después habían recibido salvación, habían salido de las manos de Egipto, habían pasado del Mar Rojo, estaban en el desierto, estaban muy cómodos, se levantaron el próximo día y dijeron, vamos a jugar la bolita. Vamos a jugar la lotería. Vamos a jugar la lotería. Vamos al asar. Vamos al casino. Vamos a meter dinero en la maquinita. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Si estuviéramos en aquellos tiempos, las cosas que hay hoy, eso fuera. Se levantaron a jugar juegos al asar y Dios le prohibió a su pueblo que hicieran juegos al asar, juegos a la suerte. ¿Cuánto dicen amén? Es una manera de pecar también. ¿Estamos acá? Hay que tomar una cruz en eso. Muchos siguen ganando la lotería. ¿Cuántos siguen ganando la lotería? Levanta, levanta la mano. Dale, levanta la mano. Mira, yo me la quiero ganar. ¿Pero tú sabes cómo me la quiero ganar? Que Dios me hable en un sueño y me diga, juega este número, juega este número, juega este número, juega este número. De lo contrario, no juego. ¿Cuánto dicen amén? Así sí me la quiero ganar. Se llama Marisa leyendo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Paro un momentico. Es una manera de tentar al Señor. Yo he escuchado que entró a muchos que me han dicho, no, no hay nada de malo en jugarla. Y yo le digo, ¿y usted le ha preguntado a Dios? ¿Tú no crees que si fuera la voluntad de Dios que usted se gane la lotería? Hace rato no te hubiese dicho estos son los números que tienes que jugar. ¿Ah? Dice, no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En aquel entonces Dios sacó serpientes de donde no habían y se murieron muchos. Algunos que se salvaron, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócalo en una estaca y todo el que mirara a la serpiente será salvo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero la serpiente representaba a Jesucristo en una cruz. Amén. Y ahí es donde tenemos que mirar nosotros a Jesucristo en la cruz para aprender a tomar nuestra cruz. Porque Él es ejemplo. Amén. La cruz que usted y yo tenemos que tomar, ¿ustedes saben cuánto pesa? Pesa 200 kilogramos. Yo creo que ninguno de los que estamos acá estamos preparados para cargar 200 kilogramos en nuestro lomo. Pero Jesucristo tomó el lugar para que la cruz que usted tiene que cargar cambie de peso en el momento que cambia de hombro. ¿Cuánto dicen amén? En el momento que usted toma su cruz en frente a la condición pecaminosa, Jesucristo dice yo tomo el peso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? El pecado pesa, pero es ligero cuando tomamos la cruz. ¿Cuánto dicen amén? Sigue Marisa. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Para otra pausa, otra manera de pecar iglesia. Escuchen muy bien. Esto es un pecado y es una lepra dentro de la iglesia, entre los hermanos. Cuando murmuramos la murmuración es chisme, es brete. ¿Amén? En el momento que usted identifique que está murmurando de alguien, cierra el pico, arrepiéntase y baja la cabeza. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Cuando hablemos, hablemos para resolver asuntos, hablemos para ayudar, hablemos para perdonar, hablemos para restaurar. ¿Cuánto dicen amén? Dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Siga. Próximo versículo hasta ahí. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Estamos acá? Qué lindo es el Señor. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en el propósito de llevar nuestra cruz? Ya lo hemos visto, lo hemos predicado. ¿Por qué puso tanto énfasis Jesús en el propósito de tomar nuestra cruz? Número uno, el único medio que nos lleva a ser fieles a Dios se llama la cruz. El único medio que nos lleva a ser fieles a Dios es tomar la cruz. Un ejemplo. Siempre lo pongo como ejemplo. ¿Cuánto cuesta pedir perdón? Cuesta bastante pedir perdón. Porque hay una, hay algo que el hombre no quiere perder y se llama la reputación. La reputación es un sentimiento que nos duele. Escuchen bien. Y algo que el hombre no quiere perder es la reputación. Escuchen bien. ¿Cuánto cuesta pedir perdón? ¿Cuánto cuesta perdonar a alguien? Lo único que toma es que usted tome su cruz y usted pida perdón y usted se da perdón. De eso predicamos hace poquito. Les hago una pregunta y aquí muchos se van a ver identificados con eso. Llega el domingo día de la iglesia. Estoy cansado, tengo sueño, tengo que ir a trabajar. Escuchen bien. ¿Qué es lo que toma que usted ponga al lado? ¿Qué es lo que usted ponga y ponga al lado eso que usted diga y tome su cruz? Cuando usted dobla sus rodillas y toma su cruz, todo es posible. Pero si usted en ese momento no toma la cruz, usted se queda en casa. Usted va a trabajar. Usted desagrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es simplemente un ejemplo. Yo no digo que tú un día no faltes a la iglesia por una emergencia o por algo que verdaderamente valga la pena o algo que sea verdaderamente justificable. Pero en las cosas injustificables usted tiene que aprender a tomar la cruz. ¿Amén? Para amar hay que tomar cruz. Para perdonar hay que tomar cruz. Para venir a la iglesia hay que tomar cruz. ¿Cuánto dicen amén? Para todo hay que tomar la cruz. Por eso es la importancia del énfasis en la que Jesucristo puso el propósito por qué tomar una cruz. Dos. ¿Por qué Jesucristo puso tanto énfasis en el propósito de tomar la cruz? Es donde la condición pecaminosa queda sin fuerzas. Es en la cruz donde la condición pecaminosa queda sin fuerzas. Si usted se encuentra frente al pecado y usted toma su cruz la condición pecaminosa queda sin fuerzas. ¿Amén? Una persona que se enoja. Pastor, ¿nos seguimos enojando? Sí, quizás menos pero sí, nos seguimos enojando. El enojo donde queda sin fuerza en la cruz. Cuando usted toma la cruz usted se humilla. ¿Amén? Número tres. ¿Por qué es importante el énfasis para Jesucristo de tomar nuestra cruz? Es donde el hombre nuevo es alimentado. El hombre nuevo no es alimentado sin cruz. Porque es la cruz la que nos lleva a orar. Es la cruz la que nos lleva a orar. Y número cuatro. ¿Por qué es importante para Jesucristo el énfasis de tomar nuestra propia cruz? Jesucristo dijo su cruz. Él no dijo mi cruz Él dijo su cruz. ¿Por qué es? Porque es la cruz el único medio que muestra la obra de Cristo. Sin cruz usted no puede mostrar la obra de Cristo. Sin esa cruz usted no puede mostrar la obra de Cristo. Porque fue ahí precisamente donde él depositó nuestra debilidad. fue ahí donde él depositó nuestros pecados. Fue ahí donde cuando dice el amén. Entonces sin esa cruz que él dijo que hay que tomar Él no puede ser reflejado. Él no puede ser manifestado. El jefe me ofendió. Ámalo. El jefe me maltrada. Obrá por él. La única forma de fe que nos habla de una crucifixión o de una cruz se llama el cristianismo. ¿Por qué es importante aceptar y tomar nuestra cruz? Cuando tomamos la cruz estamos escucha esto estamos mostrando ya lo dije la obra de Jesucristo. Vamos a Colosenses y aquí quiero que se vean reflejados en algo muy importante que el Señor me mostró cuando leía y es lo siguiente escuchen bien ¿Cuántos están agradecidos con Jesús? Levanta tu mano. ¿Cuántos están agradecidos con Jesús? Vamos a ver algo muy lindo muy importante ¿Cuántos quisieran pagarle a Jesús lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Yo quisiera pagarle a mi Señor pero es impagable porque no tiene precio escuchen bien es impagable porque no tiene precio pero hay una manera como nosotros podemos accionar en forma de pago a Dios al Señor por lo que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario vamos a ver y quiero que lo vayan leyendo si alguno lo nota en lo que leemos gloria a Dios pero si no lo nota yo se lo voy a decir Colosenses capítulo 2 versículo 11 vamos a empezar la ley a partir del versículo 11 dice en él también fuiste sincursidado no con sincursición hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnar en la dice sincursición de Cristo escuchen bien dice el apóstol Pablo escucha esto que en la sincursición que Cristo ha hecho en nuestras vidas en él dice ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnar amén vayan entendiendo porque esa es la exégesis del texto dice sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos el bautismo que estaba hablando el apóstol Pablo aquí no es el bautismo en aguas es el bautismo en la fe en Cristo el mismo bautismo que mencionó en Corintios de que los padres en el desierto fueron bautizados bajo la nube y fueron bautizados bajo cuando pulsaron el mal y bebían de la roca espiritual la cual era Cristo estamos acá dice versículo 13 dice y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando alguno de los pecados o que dice todos los pecados dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contraria quitándola de en medio clavándola en una cruz que dice clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del calvario y aquí va lo que les dije ¿cuántos quieren serle fiel a Jesucristo? yo quiero serle fiel a Jesucristo escuchen bien lo que voy a decir si mi señor me voy a poner yo como ejemplo para que vean el ejemplo de Jesucristo como dijo el apóstol Pablo si me miran a mí miren el ejemplo de Jesucristo escuchen bien yo lo que quiero lo que quisiera lo que deseo todos los días si mi Jesucristo públicamente se expuso en una cruz triunfó sobre el mal triunfó sobre el pecado ¿por qué yo públicamente no voy a tomar una cruz? para mostrar la obra de Jesucristo si es en la cruz donde se muestra la obra de Jesucristo si usted no toma la cruz usted en privado sigue pecando no en público si usted toma la cruz en público en público usted está mostrando la obra de Jesucristo ¿cuánto dicen amén? y eso es lo que Dios quiere de nosotros de cada uno de nosotros para que no seamos cristinos o cristinitas seamos cristianos de verdad ¿cuánto dicen amén? ¿estamos acá? hay que dejar de jugar con el evangelio el evangelio tiene dos cosas muy importantes o te salva o te condena ¿cuánto dicen amén? amén yo no sé tú si Cristo mostró a través de la obra de la cruz el triunfo que Él tuvo sobre el mal sobre el pecado en la cruz del Calvario ¿por qué yo no voy a mostrarlo públicamente a Jesucristo a través de la cruz? ningún cristiano que no tome la cruz está habilitado o será capaz de mostrar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario eso fue lo que el Señor me mostró mientras leía y estudiaba para este mensaje de hoy que si Él lo hizo públicamente yo escuchaba una voz dentro de mí yo pensaba que estaba loco y yo escuchaba una voz dentro de mí que me decía si Él lo hizo públicamente y sufrió tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto agravio ¿por qué? yo no voy a hacerlo públicamente ¿qué es lo que no me lleva a hacerlo públicamente? el chuletón ¿cuánto dicen amén? ¿estamos acá? tenemos que arrepentirnos de esas cosas si no tomas la cruz Jesucristo dijo no puedes ser mi discípulo Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 10 escucha bien lo que dice el Evangelio si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios si usted pues habéis resucitado con Jesucristo buscar entonces las cosas de arriba ¿por qué nos seguimos enfocando en las cosas de abajo? ¿por qué nos seguimos enfocando en el pecado que nos lleva a la desgracia? ¿cuánto dicen amén? ¿amén? hay que tomar una cruz versículo 2 dice poned la mira en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria mira lo que dice el versículo 5 haced morir pues lo terrenal en vosotros ¿qué es lo terrenal? escuchen bien ¿qué es lo terrenal? dice fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia ¿cuánto dicen amén? ¿amén? sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también ahinduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dejar también todas estas cosas lo que dije ahorita ira enojo entonces dicen amén para dejar la ira para dejar el enojo hay que tomar la cruz pastor ¿me voy a enojar en algún momento? sí ¿cuántos se han enojado? amén pero usted sabe cómo usted se siente cuando usted se enoja si verdaderamente usted está en la condición de tomar la cruz usted se siente terrible porque el Espíritu Santo no quiere que usted vive una vida enojado el enojo te come por dentro el enojo puede destruir una familia entera el enojo puede destruir hasta una ciudad un rey enojado dice destruye la ciudad y manda a todos sus soldados y destruye una ciudad completa ¿cuánto dicen amén? ¿no ven? dice algunos contextos del hebreo que Dios lo que estaba no era desagradado con Sodoma y Gomorra estaba enojado con Sodoma y Gomorra ¿cuánto dicen amén? amén entonces el enojo es malo ¿te vas a enojar en algún momento? sí te vas a enojar Jesús dijo Santiago mejor dijo perdón Santiago dijo enojaos iraos pero no permite que eso te lleve al pecado ¿cuánto dicen amén? el enojo mi esposa me lo ha dicho nos sucedió hace poquito yo lo digo públicamente porque no nos acostamos enojados y al próximo día te levantas peor todavía pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado gracias nos ha dado amor nos ha dado misericordia ¿cuánto dicen amén? ¿estamos acá? dice pero ahora dejad también vosotros estas cosas ira, enojo, malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca palabras deshonestas dice no mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos ¿qué fue lo que les dije? ¿por qué es importante? ¿por qué Jesucristo puso tanto énfasis en la obra de tomar nuestra cruz? porque es en la cruz donde el nuevo hombre es alimentado no hay otra fuente de alimentación donde el nuevo hombre es alimentado porque el viejo hombre siempre se quiere levantar y siempre se quiere levantar para levantarse en contra de la obra de Dios dice que hay una guerra entre dos espíritus y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres ¿cuánto dicen amén? ¿amén? el espíritu de las tinieblas se opone para que no hagas la voluntad de Dios y el de la luz se opone para que no hagas las cosas de las tinieblas hay una guerra continua ¿cuánto dicen amén? ¿y cómo se gana esa batalla? tomando la cruz cuando los ángeles ve que usted toma la cruz dice está tomando la cruz ¿eh? los ángeles pelean por ti y usted siempre va a tener la victoria porque es en la cruz donde Jesucristo tuvo la victoria dice los expuso públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ¿cuánto dicen amén? que lindo versículo 10 dice y revestidos del nuevo el cual el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno que lindo es el Señor amén vamos a Romanos capítulo 6 escuche bien si usted no muere con Cristo diario usted vive para servir al pecado si usted no muere con Cristo diario usted vive para servir al pecado Romanos capítulo 6 versículo 1 dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde que diremos pues o que vamos a decir hermanos míos vamos a seguir pecando de todas maneras de Cristo nos perdonó vamos a seguir el pecado ah no siga dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él quiere decir que lo que hemos muerto al pecado para que haya una muerte tiene que haber la cruz sin la cruz no hay muerte por eso que Jesús tuvo que ir primero a la cruz del capario porque Dios había determinado que en el madero fueran depositadas todas las maldiciones dice porque los que hemos muerto como perseveraremos aún en el pecado siga dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte como Cristo fue enterrado yo le voy a hacer una pregunta antes de Cristo fuera enterrado como fue él enterrado fue enterrado lleno de palos fue enterrado lleno de golpes fue enterrado lleno de heridas mientras que acababa la cruz le daban látigo lo cortaban si ustedes ven las herramientas que usaban los romanos para latigar a Jesucristo usted se queda impresionado amén dice como aún viviremos en el pecado sigue Marisa sigue porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva aquí va lo siguiente cuando Cristo murió en la cruz y fue enterrado él fue enterrado con toda la maldición del mundo él fue enterrado con toda la iniquidad y con todo el pecado del mundo pero cuando se levantó de los muertos se levantó sin ninguno de ellos así somos nosotros cuando estamos bautizados con Cristo cuando tomamos nuestra cruz hacemos lo mismo que le pasó a Cristo la muerte del pecado y la maldición están en la cruz por eso Jesucristo dijo toma tu cruz cada día mata esas cosas que te agobian mata esas cosas que te llevan al pecado mátalas en la cruz y vivirás conmigo como me levanté por la gloria de Dios para una vida nueva Jesucristo se acostó en la tumba con una vida vieja ¿cuál es esa vida? tu pecado y la mía tu iniquidad y la mía cuando tu desgracia y la mía pero cuando se levantó se levantó sin ninguno cuando María lo vio le dijo no me toques porque estoy en gloria cuando dicen amén así somos nosotros amén cuando morimos en Cristo quiere decir que no que no va a venir la tentación que la condición pecaminosa no va a estar ahí si va a estar ahí pero se muere en la cruz se muere cuando toma la cruz voy muy rápido me aceleré ahí ¿cuánto dicen amén? amén sigamos dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte escuchen bien si fuimos plantados con Jesucristo en la semejanza de su muerte no sé si van entendiendo el mensaje del evangelio dice en la semejanza de su muerte así también seremos que dice en su resurrección y yo les hago una pregunta ¿ya Cristo resucitó? entonces ¿por qué no cambiamos? ¿por qué seguimos en lo mismo? ¿sabes por qué? porque no hay una cruz que se toma no hay una cruz que tomas sabes que hay que pedir perdón y no pides perdón sabes que tienes que cambiar y no cambias sabes que tienes que dejar atrás lo que tienes que dejar atrás y no lo haces no hay una cruz por ende usted no puede seguir a Cristo por ende yo le digo así rápido duro directo usted no es cristiano ni cristiana con todo dice el amén aprendamos a recibir y a verle el evangelio como es ¿cuántos están acá? el Señor nos ha mandado edificar una iglesia sana y como único se edifica una iglesia sana es con las sanas palabras de Jesucristo no la de los hombres los hombres no tienen nada que predicar el consejo del hombre no sirve para nada ¿cuánto dicen amén? siga dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor dice para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado por eso le dije si usted no es de los que toman la cruz usted es de los que sirve al pecado ¿cuánto dicen amén? siga Marisa Dennis porque el que ha muerto dice porque el que ha muerto ha sido justificado ¿qué dice? del pecado hay una muerte ¿cuál es la muerte? tomar la cruz con Cristo morir como Cristo murió es resucitar como Él resucitó para que andemos en una vida nueva no andemos en el descaro en otras palabras ¿estamos acá? siga dice y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él siga sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere ya Jesucristo no va a volver a morir no hay otro sacrificio dice ya no muere vive para siempre ¿amén? estoy esperando cambiar mañana cambio el mes que viene cambio el mes que viene me entrego a Cristo es ahora escuchen bien dice la muerte ya no se enseñorea más de Él ya Cristo murió la muerte fue derrotada en la cruz del Calvario la muerte y el pecado fueron derrotados en la cruz del Calvario siga dice porque en cuanto dice porque en cuanto murió ¿qué dice? al pecado murió ¿qué dice? una vez y por todas dice más cuanto vive para Dios vive el ejemplo el contexto nos encontramos nosotros en Cristo ¿cuánto vivimos para Dios? yo quiero vivir para Dios yo no quiero vivir para servir al pecado ¿cuánto dicen amén? yo no quiero para vivir en el pecado no quiero no quiero quiero servir a Dios quiero vivir a Dios quiero presentar mis miembros para servir a Dios mis manos mis pies mi mente mi cerebro mi corazón mi cabeza todo lo quiero presentar para servir a Cristo amén pero si no hay si no hay cruz que tomamos hermanos no pueden ser amén ustedes saben porque muchos se ayudan de Jesucristo y ya dicen no le seguían porque Jesucristo les dijo mis palabras no hayan cabida en ustedes si ustedes si ustedes fueran de Dios ustedes recibieran mis palabras pero por cuanto no sois de Dios ustedes no reciben mis palabras dijo Jesucristo amén aprendamos a tener un corazón para Dios tomando una cruz diario porque dice así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro siga dice no reine pues el pecado que dice en vuestros cuerpos mortales o dice en vuestros cuerpos espirituales es acá hermanos míos es acá la cruz es acá allá en el reino eterno no tenemos que llevar cruz ¿cuántos dicen amén? en el reino eterno no tenemos que llevar cruz les hago una pregunta ¿cuántos quieren llevar una cruz diaria? levanta la mano ¿cuántos quieren llevar esa cruz diaria? ¿cuántos tienen que llevarla diaria? levanta la mano ¿cuántos las van a llevar diaria? dice en vuestros cuerpos dicen mortales de modo que obedezcáis en sus que no obedezcáis o que obedezcáis en sus concupiscencias es lo que le estoy diciendo el cuerpo tiene deseos carnales el cuerpo tiene emociones carnales usted tiene que aprender a discernir cuál es la que la lleva al pecado y aprender a tomar la cruz ¿amén? a pensar más mal de los demás hablar mal de los demás ¿amén? los hombres son mujeres los voy a poner a los dos en el mismo lugar los hombres mujeres en la calle atractivas bonitas buen cuerpo los ojos usted las hace mira a la cabeza la concupiscencia quiere hacerte esto mira eso es tomar la cruz ¿cómo tomo la cruz pastor? esa es la manera como tomas la cruz ¿sabes por qué? porque usted respeta a su esposa a la mujer también lo mismo digo usted respeta a su esposo a mí me pasa diario hermanos míos diario me pasa yo tengo una sola y le soy fiel porque no le soy fiel a ella le soy fiel a Dios ¿cuánto dicen amén? ¿estamos acá? ¿amén? la concupiscencia viene sí la tentación va a venir sí amados míos tanto para los hombres como para las mujeres mujeres ¿cuántos han visto nombres atractivos en la calle? ¿ah? está fuertote sonríe Dios te ama lo estoy haciendo para que se sonría ¿escuchen esto? ¿amén? tremendo brazote tremendo pechote entonces dice amén las mujeres eso es pecado ¿cuántos dicen amén? amén aprenda a tomar la cruz ¿cuántos están acá? ¿dónde me quedé? por ahí siga ¿dónde está? 13 el próximo dice ni tampoco presentaos vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos ¿en dónde estábamos antes? muertos en delitos y pecados y Dios nos ha dado vida a través de la cruz dice dice y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia la palabra justicia es instrumentos de verdad ¿amén? sigue el próximo versículo porque el pecado no se enseñoree de vosotros pues no estáis bajo la ley del pecado sino bajo la ley ¿de qué? de la gracia nosotros no tenemos que obedecerle al pecado la concupiscencia viene y yo le digo yo no tengo que obedecerte y yo no te debo nada a ti porque tú no pagaste nada por mí ¿cuánto dicen amén? el pecado viene está a la puerta quiere tocar yo le digo a ti no te debo nada pero a mi Señor le debo todo porque ha perdonado mis pecados ¿qué es eso? manera de tomar la cruz están acá la gracia escuchen bien la gracia estamos terminando la gracia de Dios es el puente escuchen bien es el puente y la fortaleza que nos lleva a tomar la cruz que no pesa cuando vivimos bajo esta gracia escuchen bien cuando vivimos bajo esta gracia la cruz que tenemos que tomar no pesa porque ya Cristo lo pagó en la cruz lo único que toma ¿saben qué cosa es? amor y fidelidad a Cristo a Dios primera de Corintios capítulo 1 versículo 17 18 escuchen bien el apóstol Pablo aquí quiero explicarles el contexto antes de leerlo para que lo entiendan pero quiero hablar de esto acá porque el apóstol Pablo habla de la cruz allá abajo el apóstol Pablo en el contexto que habla de esto habla de los falsos maestros ¿amén? y de los que se vanagloriaban en la iglesia diciendo yo soy de fulano yo soy de mengano por ejemplo que aquí algunos de ustedes empiezan a decir yo soy discípulo de Michael otros empiezan a decir yo soy discípulo de Marisa otros empiezan a decir yo soy discípulo de la pastora y ahí empiezan a ver divisiones en la iglesia ese es el contexto que el apóstol Pablo está enseñando esto pero quiero que vean algo ¿amén? cuando eso sucede es porque no se ha tomado una cruz mire pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no como sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo ¿amén? leímos con anterioridad que ya Cristo murió una vez y la muerte ya no se enseñorea más de él escuchen bien si nosotros no aprendemos a tomar la cruz usted lo que hace es que el sacrificio en la cruz de Cristo en su vida sea vano no ha hecho nada ¿amén? para usted no para el resto para usted personalmente ¿por qué? porque la salvación es personal el pecado es personal yo no tengo culpa por ejemplo voy a poner un ejemplo me pongo yo de ejemplo yo no tengo culpa de ejemplo yo no tengo culpa del pecado de mi esposa como mi esposa no tuviese culpa del pecado mío ¿cuánto dicen amén? es personal y su salvación es personal la cruz que Jesucristo mandó a tomar es personal ¿cuánto dicen amén? amén porque a veces le echamos la culpa a los demás no tomar la cruz es personal dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios muchos estoy terminando ya muchos de los que estamos acá de los que nos ven por el internet todavía no hemos entendido la predicación de la cruz y para nosotros es una locura que tengo que tomar una cruz que tengo que perdonar que tengo que pedir perdón que tengo que dejar el pecado Jesucristo dijo si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo eso significa lidiar radicalmente con el pecado si tus pies te son ocasión de caer córtatelo si tu mano te es ocasión de caer córtatelo porque es mejor que vayas al cielo tuerto manco y cojo que vayas al infierno con dos ojos dos manos y dos pies ¿cuánto dicen amén? estamos acá entonces hay que tomar una cruz para verdaderamente vivir un evangelio sincero no vas a ser perfecto nunca lo vas a hacer siempre lo he dicho y no sé por qué vengo diciéndolo desde hace varios domingos nadie es perfecto eso solamente lo hizo Jesucristo pero él nos ve perfecto a nosotros cuando él nos ve tomando la cruz porque dijo si no tomas la cruz no puedes ser mi discípulo pero si él te ve tomando la cruz dice entonces si puedes ser mi discípulo y como dijimos hace como dos domingos atrás cuando él nos ve tomando la cruz es porque nos ve débiles arrodillamos porque decimos muero a mi persona y él dice ahí tengo que defender ahí tengo que trabajar ahí tengo que proteger ¿cuánto dicen amén? amén vamos a cerrar con Lucas capítulo 9 versículo 23 y quiero que vean lo siguiente y decía algunos ¿a cuántos decía? algunos decía dice algunos ¿eh? a todos y yo les digo a ustedes hoy y escuchen bien lo que dice el Señor escuchen bien a todos los que están acá a todos los que nos ven por el internet dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día no dice hoy nada más no dice el día que creíste nada más dice cada día toma la cruz dice y ven y sígueme miren que hay un orden primero hay que tomar la cruz para seguir a Jesús correctamente no están acá esto es el exégesis del texto esto lo vamos a estudiar en el seminario dice cada día y después ven y sígueme para seguir bien a Jesucristo y correctamente hay que tomar una cruz si no se está tomando la cruz usted no está siguiendo correctamente a Jesucristo amén esta predicación es para que aprendamos a ser cristianos sinceros cristianos verdaderamente agradecidos con Cristo no porque nos haya bendecido con ninguna bendición material sino porque nos ha bendecido con la salvación y la vida eterna y el perdón de nuestros pecados no hay peso más grande que ese hermanos míos que habernos liberado de nuestro perdón de pecados sigue el próximo versículo dice porque todo el que quiere salvar su vida que dice todo el que dice que no quiere tomar la cruz y no está siguiendo a Cristo está en el contexto y no quiere seguir a Cristo amén dice ¿qué dice? la salvará o la perderá entonces no importa cuántas veces haya dicho que creas en Jesucristo si no tomas una cruz no importa que diga él es mi salvador él es mi perdonador eso muchas veces se dice poéticamente pero no se dice desde una realidad desde una verdad del evangelio ¿cuánto dicen amén? dice y todo el que pierda su vida por causa de mí ¿qué dice? este la hallará para perder la reputación hay que tomar la cruz para ver la vida hay que tomar la cruz para ver la verdad de Cristo reflejada en nosotros hay que tomar la cruz ¿sabes por qué? porque cuando usted toma la cruz usted entiende el propósito de Cristo en la cruz del Calvario usted siente cuánto dolor pagó Jesucristo en la cruz del Calvario duele tomar la cruz sí duele dejar el pasado sí duele dejar el pecado sí duele amén siga pues que aprovechará el hombre dice si gana el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo siga porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras ¿cuáles palabras en el contexto? tomar la cruz muchos no quieren tomar la cruz dice de mis palabras de este dice se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los Santos Ángeles próximo versículo dice pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios ¿cuántos entendieron el contexto ese? porque ahí es donde vamos a terminar para no dilatarlo más amén no seamos cristinos ni cristinitas ni cristinitos aprendamos a ser cristianos de verdad para ser cristiano hay que tomar una cruz si no se toma la cruz usted no es sincero con Cristo no somos sinceros con el Señor